Y ahora sí estamos en comunicación directa con Cristian Asutti, ex jugador de Vélez, de River, entre otros. ¿Qué tal Cristian? Te saludamos desde Fuerte al Medio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, tras tu paso por Vélez y el torneo que tuvieron con grandes figuras como el Burrito Martínez, como Mariano Pavone, te quiero pedir un balance del torneo que tuvieron. Un torneo que hicimos irregular, hicimos muy irregulares, porque bueno, se daba la oportunidad de ganar un partido, pero nos costaba repetir al siguiente partido y bueno, se hizo complicado, pero bueno, al final por suerte pudimos cumplir el objetivo que era mantener en la categoría Vélez. ¿Y por qué crees que eran esas irregularidades de fallo en la dirigencia, en el grupo, tantos chicos, un plantel joven? No, puede ser un montón de factores. Yo creo que por ahí a veces pasa, cuando tienes mucha juventud también, tampoco se pudo afianzar un mismo equipo durante todo el torneo, entonces son cositas que por ahí pueden llegar a afectar en el tema del rendimiento, también, obviamente que por ahí los rendimientos de cada uno por ahí no fueron de lo mejor, entonces eso también pudo influir. Después, ¿cómo ves acá en Olimpo al grupo y los objetivos para este semestre? Bueno, veo un grupo comprometido, un grupo con muchas ganas de hacer un buen torneo, hicimos una pretemporada en la cual se están realizando partidos amistosos, está llegando por ahí al nivel que el cuerpo técnico desea de a poco, entonces esperamos seguir aprovechando estos minutos que tengamos por verano. Claro, ¿y cuál sería el motivo por el cual dejaste Vélez, si se puede decir, y por qué elegiste Olimpo? Vélez, si ni quita el contrato, en mutuo acuerdo, por bueno, primero, de parte mía ya había un desgaste, donde ya para mí, bueno, lo mejor era dar un paso al costado, pensar en otras cosas, buscar otros aires, como se dice, y de parte de los dirigentes también, ver el tema de buscar otras características, otros jugadores, y bueno, por suerte pudimos llegar en mutuo acuerdo, en buena relación, terminar, y bueno, uno después se alejó de la institución, después aparece Olimpo, donde me llama parte de la dirigencia, el cuerpo técnico, mostrando el interés, y la verdad, valoro mucho todo el esfuerzo que hicieron, entonces, no tardé mucho en tomar una decisión. Cristian, después de dos pasos por River, bueno, recordamos que el último partido, Mariano Pagones se fue muy silbado de la cancha, pero a vos te aplaudieron mucho, ¿soñás con retirarte en River? No, 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 la verdad que como que ya pasó el tren en su momento, disfruté cinco años maravillosos en River, donde pude ser partícipe de dos grandes planteles, lograr dos títulos, y yo creo que ya pasó esa etapa de River, obviamente uno por ahí antes soñaba con volver, pero bueno, no se dio la oportunidad, y la verdad que era también otro, se vivía otro presente en la institución. Cristian, ¿cómo estás? Bueno, esto es una pregunta que por ahí es un poco ajena a vos, como sabemos, compartiste equipo y cancha en Deportivo Cali con Santos Borré, que es uno de los nombres que está haciendo ruido últimamente en lo que es la lista de transferencias de lo que es el fútbol argentino. ¿Qué nos podés decir de él, de cómo juega, sus características? Y Rafael es un delantero con mucha movilidad, un delantero que no se queda clavado como nueve de área, sino es de salir mucho hacia los costados, hacer muchas diagonales, tirarse unos metros atrás también para buscar la pelota si no le llega, yo lo veo con las características muy similares, parecidas a Liu, si fue como jugaba, era más de salir, de hacer las diagonales a la espalda del nueve que en esa oportunidad era Lario. Es decir que va a encajar perfecto en el sistema de, claro, en el esquema de Gallardo. Yo creo que tiene una característica muy similar para reemplazarlo, para reemplazarlo porque, bueno, es un jugador que te puede dar todas esas otras, cómo te puedo decir, oportunidades de pase, opciones de pase, mejor dicho. Es un delantero donde también tiene muy buena pegada, y yo creo que con los jugadores que tiene River puede encajar tranquilamente. ¿Pesó para la decisión de él? ¿Pudo hablar con vos antes? No, bueno, yo cuando me entero de la noticia la escribí y ahí estuvimos hablando, estaba muy contento ya de la decisión tomada. Siempre hablábamos antes en Cali, me preguntaba a él de cómo era jugar con la camiseta de River, el estadio, todas esas cosas, y bueno, también la novia es, bueno, la mujer ya se casó, es hincha de River, y bueno, va a cumplir un sueño también. Bueno, Cristian, te agradecemos realmente la comunicación, y bueno, te deseamos la mejor de las suertes para este torneo allá en Vallablanca, en Olimpo. Bueno, muchas gracias, un placer. Muchísima suerte. Un abrazo enorme, saludos.